Es un hecho que el problema de la inseguridad abarca todas las latitudes de Cancún, sin embargo, principalmente en las regiones los fines de semana se presentan un sinfín de hechos vandálicos como de delincuencia por las noches. Y si esto no fuera suficiente, ahora resulta que en plena luz de día en los tianguis establecidos estos actos ya es un común denominador, y las autoridades policíacas brillan por su ausencia, ya que se presenta un promedio entre 5 y 10 asaltos en los tan populares tianguis por fin de semana, así lo mencionó el regidor Humberto de Ita, encargado de la Comisión del Comercio. Aproximadamente entre 5 y 10 robos a ciudadanos que acudían a los tianguis, a veces rebasamos un poquito más entre 10 y 15, pero el promedio es entre 5 y 10 asaltos a diferentes negocios y a propios consumidores que acuden a los diferentes tianguis. Ya es que en los tianguis de la Ruta 7 y de las regiones 94 y 100, son donde mayormente se presentan los asaltos, y ante eso, el regidor hace un llamado al Comisionado de Seguridad Pública, Miguel Ramos Real. Yo le hago un llamado al Comisionado, al Director de Seguridad Pública, que le echemos ganas con esto. Asimismo, el regidor Humberto de Ita utilizó las cámaras del Canal 10 para mencionar que fue víctima de un atraco en el propio estacionamiento del Ayuntamiento de Benito Juárez. Irónicamente, el mismo día que dio su informe al Comisionado de Seguridad Pública, Miguel Ramos Real, con respecto a sus logros y avances en materia de seguridad pública en el municipio. El día jueves, que teníamos, o sea, la comparecencia con el comisionado, tardamos, bajamos, yo al bajar era como una y media de la mañana, el mapa y medicamento estaba abierta, o sea, la desmantelaron, por dentro le quitaron una pantalla que traía, y pues yo le comentaba que no solo la inseguridad está en los tianguis, sino que está en el mismo centro, en el mismo municipio, que contamos con seguridad, no es posible que, o sea, pase ese tipo de fechoría, ¿no? Informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.